De las damas, la selección Colombia Sub-17 terminó un nuevo microciclo de trabajo en Bogotá. El equipo nacional prepara su participación en el campeonato mundial de la categoría. En Bogotá continúa el trabajo el director técnico Didier Luna como preparación para la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA. Ustedes conocen que el mundial es un proyecto para nosotros muy difícil, pero igual queremos darle espacio a muchas regiones de Colombia. Como tal, por eso en este microciclo tengo ocho niñas nuevas. Veinticuatro jugadoras fueron citadas por el entrenador Luna para iniciar el ciclo de trabajos bajo las órdenes del cuerpo técnico. Sara Martínez, mediocampista y jugadora de la selección Antioquia, fue una de las seleccionadas. Hay que soñar, para nosotras soñar es algo que desde pequeñas nos han inculcado para el reto de nosotras y ser campeonas del mundial. Este es el tercer microciclo de seis, antes de que se publique la lista de las veintiún seleccionadas que dan directo al mundial. El mundial tiene grandes rivales, nuestros rivales que tenemos tenemos que prepararnos muy bien y bueno, para eso estamos aquí. Este mundial se llevará a cabo en Uruguay del trece de noviembre al primero de diciembre. Y según las jugadoras, esperan superar la hazaña lograda en el suramericano de fútbol de esta categoría. Gracias.